Saber y ser, revista virtual de Jesús Ordóñez, y en esta oportunidad presentamos algunas reflexiones de la vida. Ser positivo no es estar feliz todo el tiempo. Es entender que, a pesar de los días difíciles, vendrán mejores. Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Albert Einstein Que poco nos atrevemos, para lo corta que es la vida. La vida no se mide en minutos, se mide en momentos. Disfrútalos. No permitas que los comentarios de otros influyan en tus decisiones. Los caminos se hacen andando, escribe tu propio destino. Leo Pavoni El único ser que te esperará con esa paciencia para darte todo su amor. El hombre se esclaviza por el lujo y las vanidades. Y olvida que la felicidad está en las cosas sencillas de la vida. Don Quijote No siempre se necesita un consejo. A veces todo lo que se necesita es una mano que nos sostenga, un oído que nos escuche y un corazón que nos entienda. Don Quijote En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, borra y reescribe, se hila, se deshila y se vuelve a hilar. Don Quijote Le pregunté a la anciana. ¿Qué es la magia? Ella sonrió y dijo. El latido de tu corazón. A veces no sabes lo que das, pero das lo que eres, y eso es lo que importa. Saber y ser tu revista virtual. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.